Llegó la hora de hablar de tecnología en este viernes de pleno verano donde todos los jóvenes están listos para ir a la playa a disfrutar las vacaciones. Y hoy Charles Milander en la sala de redacción explica cómo aprovechar mejor el tiempo cuando vuelvan a las clases y aprender mejor. ¿Cómo estás Charles? Muy buenos días, feliz viernes. Buenos días a ustedes de verdad y a todos nuestros amigos. Ahí le vamos a dejar las tres mejores aplicaciones educativas entre otras cosas. Toda la vida se ha dicho que el saber más no ocupa nada de espacio. Es muy cierto. Hasta cierto punto en esta ocasión les paso las tres mejores aplicaciones para saber más. Primero, si no sabes preparar platos de comida, por ejemplo, esos platos deliciosos y también variados, te presento a qué cocino hoy. Más de tres mil recetas que puedes buscar por ingredientes o grupo de ingredientes, además de poder simplemente aceptar la sugerencia que te hace la app. Se trata de generar recetas bastante sencillas, aptas para cocineros novatos. Es gratuita y está disponible para iOS y también para Android. Otra aplicación, si tú quieres saber más, se llama Khan Academy. Una de las grandes ventajas de Khan Academy es que cuenta con todas las materias en una misma aplicación, desde lenguajes de matemáticas, pasando por historia o arte. Y ni más ni menos, señores, tiene más de cuatro mil videos educativos. Contempla esta aplicación que se ha convertido en el Larousse 2.0, un sitio al que acudir para consultar dudas sobre cualquier tema. También esta es gratuita y la puedes descargar. Y la tercera, si tienes falta de memoria, a aquellos que no les funciona bien, Brain Scrape puede ser tu solución. Solucionas todo lo que tienes que duplicar tu velocidad, aprendizaje mediante el uso de tarjetas didácticas. Brain Scrape marca la repetición de cada concepto a la perfección, por lo que conserva el conocimiento de manera más efectiva. Califica también todo lo que conoce en cada concepto determinado, el momento adecuado para darte otra prueba. Y también es otra aplicación gratis para poderla compartir y te puedes encontrar con algunas tarjetas didácticas y te puede mejorar tu memoria bastante bien. Para saber más sobre estas y otras aplicaciones, por favor, entra a mi página web charlesmilander.com y sígueme en Instagram para darte muchísimas más informaciones. Y recuerda que en la página de Facebook, Univision NY, vas a poder encontrar todas las informaciones más recientes para que esté actualizado. Señores, regreso con ustedes al otro lado del estudio. Gracias, Chávez. Feliz viernes. Gracias.